El capítulo de César ¿Cómo le voy a poner el capítulo al video que grabamos? Ah no mira ya estamos aquí de vuelta Ay de vuelta Ay cabrón Cállate Rivalas Esa es la verga El capítulo que se salió Ya Cierro Si eso está mamada Adiós Eso no me pasó Quítate Pásate Señora Adiós 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 Señora no me dejen por favor Ay no es por aquí ¡Ahhh! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Dónde es? Por favor Señora Ven No me caso Ven Te juro Te juro Estuve correteando ¡Ay señor! ¡Corre! 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 ¡Ven! ¡No señor! ¡No! ¡Váyanle, curé yo solo! Es una manita guarra Ahí tienes tú para curarte, ahí hay un chingazo Los biches Putos, perros, culeros Abriendo la puerta me dieron una mordida Puto de la verga ¿Por donde es? Ya mate al... al mero mero, eh Ahí está, ahí está arriba No me metes Sí, te revuelta, te revuelta Sí, por favor, aunque me metí Vale, de repente sacaré Qué mamada Muérete, estúpido No me metes No me metes No me metes Bajado y bajado Señora, la vida que tengo ¡No! Te doy eso, te doy eso. No te lo puedo dar. 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 Ven. Ven pendeja. Ahí está, ya llegó. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme. Adiós. Sígueme. Espérate que tengo todos aquí y ya está. Corre, 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 corre. Ay, me la dio una mordida. ¿Qué momento? ¿Dónde estás? A la izquierda. ¿Qué dices? Quítate, man. Quítate, man. Es un poco peor que no me deja pasar. Es para la escalera, güey. Ya sé, pero hay un peor ahí que no me deja pasar. No se puede agachar. Ahí, güey. Esa se me agachar. Güey. Pichos movidores que me quedé. ¿Qué? 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 ¿Como estas? El pendejo se copió las trampas No se puede agachar No se puede agachar como recién a Neville El 6 Ay no me llegó el pendejo a intentar Te chingas porque yo te hago cura Ah mira Voy a sacar la escopeta Derecha a izquierda Mira roja No me hubiera gustado la verde Ay no man Pinche Crap su culero España A la vida o A la vida En todo caso Oh oh Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Mórete pinche bicho Ahora Jesús moría A ver balas pendeja A ver las balas Es que ya no tengo Si yo soy el que está disparando Ya no tengo balas Abila Abila Muerto No, no, no Te acusé No me da Muerto 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 Está mal Todavía Más Quitále Dejándote Quitáte Ya no tengo balas Ya no tengo balas No mames No Que la puta Me estoy peñado Mierda 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 Ay señora No me dejes peñado aquí Mira, 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 mira Vámonos 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 de aquí No te mueres No te mueres No te mueres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Aquí, aquí, sígueme Corre Corre, corre, corre Cpppppppppppp Once Tú corre, tú corre ¿Por dónde es... Cpppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppp no, no, no corre, tirame no te pares, no te pares aquí está, aquí está ya, pasate pasate no, pasate, pasate no, ya valiste No tenemos que quitarla Va, va, cúbreme, cúbreme Ah, bueno, bueno Corre, corre, yo te cubre No Aquí hay una planta verde Tiro esta, tira ahí No, 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 yo quiero esta Corre, corre, pásate, 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 pásate Ábreme ¿Dónde te abro? No sé ¿Dónde se va? Voy a ir, ¿por dónde te abro? No sé Voy a ir a buscar Espérate Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya salí Ya, suelta, 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 suelta Ven, 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 ven Ven, ven Cuérdate, cinemática Sí, pero ven Ok Y sí, pa... Corre, corre No, ven, ven, ven Sofa ¿Dónde está? No me desmayo No me desmayo Desmayes Quierta peteja Planta, planta, planta Tengo una de garras Las escaleras, las escaleras Tuve balas de escopeta arriba ¿Por qué quiero oro? Denme balas ¡Órale! Por otro lado tiene héroe ¡Pierde! ¡Ay! Úsema, ven, para que usemos la planta Usa la tuya, yo tengo una ¡No, los dos! Yo ya me fui ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ustígate ese tío! ¡Ustígate ese tío! ¡No se baja! ¡Ay no puede ser que hay más! ¡Usa la planta! ¡Usa la planta! ¡Mirate! ¡Qué estoy diciendo! ¡Usa la planta, pendejo! ¡Ya! ¡Yo solo lo uso para mí! ¡Ándale! ¡Ándale, verguero! ¡Ándale! ¡Ay! 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 ¡Qué chingadera! ¡Dale ya, pendeja! ¡Uy! ¡Amargada! ¡Esperate! ¡Ven acá, idiota! ¡Yuda! Lo bueno que compre aquí Yo también compré test ¡Y yo también! ¡Esperate! 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 ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¿Hay algo para girar los demás? Aparte me puse mi chaleco Ahí te quedas Me están puteando Y me gano Me están puteando ¿En serio? Sí, me están puteando ¡Deja todas aquí! ¡Hago! ¡Háganme a paso! ¡Paso porque paso! ¡Hijo de pute! ¿Te viniste por el mismo lugar? Ajá Estoy, 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 estoy ¡No se maten! ¡Ateseme! ¡Ateseme! ¡Corre! ¡Abre! ¡Fue! 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 ¡Qué putiza! ¡Fue! 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 Cabeas, ustedes! ¡Atene! ¡Fue! Mgh. ¡Fue! ¡Suscríbete! O... ¿Cómo te pones tu? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Ya vi! ¡Ah, que me matan! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Ayúdame! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Ah, que me ayudes con la de tu chichorreta! ¡Me pude la ver! ¡Me te desimbalas! ¡Me te desimbalas! ¡Qué wey! ¡Muerto de la torreta! ¡Corre por tu vida! Una madre. ¡No comen! ¡No comen! ¡No comen! ¡No comen! ¡No comen! ¡La pendeja! ¡Ay, dije! ¡Va a venir otro! ¡Otro camión como la puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay no! Luego yo sin balas. ¿Qué? ¿Qué? ¡No comen! Esperen... ¿Cómo estamos aquí arriba con dinamita? ¡Estoy aquí! ¡Súbete! ¡Ah, no hay que estar en la piscina! ¡Ah, no hay que estar en la piscina! ¡Ah, sí vamos! ¡Adiós! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Sí, sí! ¡Ya mate uno! ¡Ya mate uno! ¡Ya mate uno! ¿Cuáles? ¡Dos! ¡Hay dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Que se va bien! ¡Fírate la dinamita! ¡No! ¡Adiós! ¡Se mataron solo los prendegos! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! Dale Era de la ballesta Era de la ballesta Basta poquito para pasar ¡Ay! ¡De la gremita! ¡Vale! ¡Vale, ya! ¡Vale, no tienes cosas para llevar eso! ¡Toma! Mi chucha chica ¡No! ¡Ellí no agarró la planta, pendeja! No tenemos balas y de aquí va a salir un jefe, pendejo ¡Va a salir un jefe! ¡Va a salir un jefe! ¡No tenemos balas! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ya sabía! ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Sí! ¡Déjale, verga! ¿Vos te ves el mouse que nos salió? ¡Sí, sí vi! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es aquí el episodio de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y los vemos en otro video! ¡Chau chau! ¡Adiós! ¡Vámonos ya en la verga! ¡Ay no! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Vola 2! ¡Vola 2! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué es eso! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! Me meto a la casita. De acá hay minas. Minas, hay minas. Granadas. Minas y granadas. No tengo, ¿qué tal es? Es que no sé qué dejar. Vamos a ver. Curación. Minas. ¿Y cómo se usan las minas? Ah. Pues ponle una mina de aquí. Bueno. Ropió la casa. 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 Ropió la mina. Ropió la casa. Eso, tráiganlo. Ropió la casa. Tráiganlo para acá. Vuelve. Dejame, dejame recargar porque no tengo nada de recargado Viene para comido, viene para comido, viene para comido Ahí va a volar, ¿verdad? Sí, sí, sí Empuye, empuye Está volando, está volando, está volando Sí, ya lo vi, ya lo vi Un pedazo de excremento Viene, 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 viene ¡Viene, viene, viene, viene! Eso, apágatelo ¡Es más inteligente que tú, güey! ¡Pinche, mira, mamona! ¡Trailo! Te la seco, se la seco ¡Trailo otra vez! Pasa la compra, ¿verdad? No ¡Vámonos, vámonos! Ya no tengo, mira Ah! ¡Pegamos! No, no, no ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos la mina! ¡Corre! ¡Cámonos! ¡A la cola, a la cola, a la cola! ¡Cámonos! ¡Dailo a la mina! ¡Cámonos! ¡A la cola, a la cola, a la cola! ¡A la cola, a la cola, a la cola! Estoy mirando que me va. ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Dale la cola, a la cola! ¡Esta hace bien! ¡Esta hace bien! ¡Corre! ¡Pero ya la tengo! ¡No tengo bala! ¡No pues sí! ¡No le sirvió para nada! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo una! ¡Yo tengo una! ¡Pero tengo una! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Ya abajo, ya abajo, ya abajo! En el medio, la mina ¡Vámonos! ¿Qué hace? No, pues sí Vete, vete Regresa, regresa, regresa Se la comió, se la comió A la cola, a la cola, a la cola Es que no tengo balas Ya vale, verga Por favor, una señal No, no, no 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 Aquí tiene balas Pero ya no tengo muchas No No Vamos Eso ya lo vimos, dale ya para que se adelante No Ok, ok, ok Yo coloco las mías Yo coloco las mías No Acá No 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 Hijo de la verga Tengo que agarrar las balas No Puesen más No 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 Puedes matar, no me dejan, no me dejan Ya te jodio Ya, ya, ya Trae, 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 trae Trae, es que tengo que agarrar balas para que los matemos No puedo ir, estoy llaman feliz ya No, dale, dale, dale Yo voy Uy, hasta de acá Un poco más, mira que tengo Una Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, mamá Ahí está Me retiré hasta Ahí sí que se me amó Ahí sí que se me amó Ahí sí que se me amó Adiós Esto era mejor que le hubiera caído encima, pero no, así no No me satisfaces esa muerte, por favor Ahora sí apareces Ahora sí apareces Oh, interesante Apuesto a que se va a levantar la masa y se puede ¿Te lo crees? Te levanto otra vez Sí, porque vamos a usar la torreta ¿O no? Ya está Capítulo 2 de 2 Se cancela Terminado Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí porque llevamos una hora ¡Hola! Espero que les haya gustado Si así, supera eso que tú dices Nos vemos muy bien ¡Chao! Amén